Para las mujeres que no quieren quedar en embarazo, para las mujeres que no quieren tener hijos, para planificación familiar o un anticonceptivo natural, hay que utilizar esta planta medicinal se llama la gallinaza, ahí se las muestro, ahora se las voy a determinar un poquito más para que la vean. Usted debe cocinar esta planta medicinal, la gallinaza la debe cocinar durante nueve días antes de la menstruación, te coge la plantica un puñado, la herve en medio litro de agua, toma un vaso antes de cada comida nueve días antes de la menstruación. Digamos que le llegó la menstruación y lo hace y se le quitó, lo hace nueve días después de la menstruación también, o sea son nueve días que lo hace antes de la menstruación y nueve días después de la menstruación, no olvide que es un vaso antes de cada comida, un puñado de esta planta medicinal la gallinaza y lo pone a hervir, bueno lo pone a hervir en medio litro de agua. Adicional a eso, lo debe repetir el segundo, el siguiente mes, perdón el siguiente mes, vuelve y lo repite, vuelve y hace el mismo, el mismo cocimiento y ya de inmediatamente esto es para eliminar, evitar que hagan el embarazo. Haga este remedio con fe y se hará cuenta del resultado de la medicina natural.